La lucha a Jot, le queda a Perlaza, Perlaza adelante, ahora para Jot, la pide Farías, tocaron para Farías, Farías para Ramón, el taquito la va dejando para Bernardi, este es por el área y tiene el gol, ahí va Bernardi, la alquiere rebote, de frente al Pulga, GOOOOOL, 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 de Colón, Luis Miguel el Pulga Rodríguez, a los 37 minutos del primer tiempo, entre Jot y Perlaza, más Farías, le entregaron para que venga el toquecito sutil de Ramón, lo habilitó Bernardi, definió con pierna izquierda, atajó rojo, nadie le dio una mano Alex Arquero de Boca El Pulga le pegó de frente Con mucha violencia Y se paró desafiante Mirándolos a los que cantaban A los que reclamaban A los que exigían Mayor ímpetu y actitud El Pulga Rodríguez para callar voces Para darle algo de calma A un Colón que vive horas agitadas A los 37 de primer tiempo El 10 El Tucumano de Simoca Luis Miguel Rodríguez Dice que Colón tiene 1 1-2 Tigre, ninguno Una construcción prolija Precisa, a máxima velocidad A un toque se metió Colón Dentro del área A las narices de Rofo El arquero de Tigre Era él contra el mundo Él contra todos, no pudo Si primero contra Bernardi Pero eran 2 o 3 de Colón Que fueron a buscar el rebote Llegó el Pulga Y si se la dejan de frente al arco Sin nadie adelante El 10 no falla Colón le gana Tira 1-0